Yo no sé mañana, yo no sé mañana Si estaremos juntos, si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti, si serás para mí Si llegue mejor, ya no soy amor Yo no sé mañana, yo no sé mañana Tengo a estar aquí Esta iglesia es igual que un libro No me ha descubierto mi vida No tratemos de correr, ya está Esta noche está los gritos Sobre este momento es realidad Yo no tengo nunca lo sé ¡Oh! Lozanne Windy's by the Community Dancers ¡Oh! Lozanne Windy's by the Community Dancers ¡Oh! Lozanne Windy's by the Community Dancers